¿Por qué las solteras son tan felices? Esto dice la ciencia. Foto, unsplas, todo llega a su tiempo y no vale la pena vivir martirizadas por no tener pareja. El amor toca a la puerta de las personas cuando menos se lo esperan y mientras tanto, lo mejor es amar nuestra soltería. Algunas mujeres tienen pavor a estar solteras y otras no quieren casarse, todo depende de los gustos y prioridades de cada quien. Mientras tanto, te comparto 8 beneficios que puedes disfrutar mientras decides abrir las puertas de tu corazón, según algunos estudios. Foto, unsplas 1 Las solteras dedican más tiempo a mantenerse en forma y a practicar algún deporte que los que se mantienen en pareja, indica un estudio realizado en Estados Unidos por el Departamento de Estadística sobre una muestra de más de 13.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años. Lee también, las mujeres más crueles, en el amor según su signo zodiacal 2 Entre los años 1972 y 2003, la Universidad de Texas realizó un estudio a 1,2 millones de norteamericanos y resultó que las personas que no se habían casado gozaban de un mayor bienestar y salud. 3. Las personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo, aumentar su red social y ver a sus amistades y familiares de forma más frecuentes que aquellas que han consolidado una relación o están casadas. Así lo reveló un estudio liderado por el Dr. Kelly Musick, profesor de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Cornell en Nueva York. Lee también, los hombres que tienen una esposa regañona tienen mejor salud. Según un estudio 4, un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council sobre una muestra de 542 personas evidenció que las personas que no duermen acompañados concilian mejor el sueño que aquellas que cada noche se acuestan con su pareja. 5. Los solteros no tienen que dar explicaciones sobre a dónde van a parar sus ahorros. De hecho, según el estudio The Roll of Money Arguments in Marriott, realizado a 1.700 mujeres entre 1988 y 2006 y publicado en la revista Journal of Family and Economic Studies, reveló que la mayor fuente de insatisfacción de su matrimonio era por los desacuerdos que se generaban con la pareja por cuestiones de finanzas. Muchas solteras estamos conformes con nuestro estado civil y sabemos sacar mejor provecho de los momentos de soledad y no verlo como una traba. ¡Gracias!